hola a todos y bienvenidos a otro tutorial más de mariama torres puntocom hoy vamos a ver cómo tú puedes agarrar un vídeo live de tu fanpage o de tu perfil personal y meterlo en youtube voy a poder poner en youtube lo que vas a hacer es aquí también vídeo line vas a ir a donde dice edit post y aquí te dice download hd ahí está bajando el vídeo está bajando aquí abajo lo puedes bajar hd o sd como tú quieras pues él va a ir poco a poco bajando y bueno aquí está el vídeo bajando una vez el vídeo baja baja youtube y lo subes desde tu descarga desde tus downloads ahí vas a encontrar esta numeración bueno una vez el vídeo baja baja tu canal de youtube en tu canal de youtube vas aquí a upload y en upload vas a ir aquí al botón rojo y vas a ir a descargas downloads y ahí vas a buscar el vídeo el vídeo bajo así y lo subiste empieza ahora a cargar otra forma es le das clic al vídeo hola todo el vídeo y bienvenido y le das al lado derecho del mouse eso te va a dar el url ese url tú lo puedes agarrar y lo puedes pegar en otro en cualquier otro lugar esa es otra forma de compartir el vídeo lo puedes poner entre lo que te lleva directo ahí y lo puedes también hola todos lo puedes usar también en tu email marketing es es un link en otras formas otra forma de bajar los vídeos del fanpage es ir a fb de o doble u n punto net aquí arribita fb de o doble u n punto net y aquí vas a pegar el url que lo adquieres en el vídeo le das al lado derecho del mouse del ratón que te enseñe el url lo copias y lo pegas donde aquí te provee el espacio del programa y le das download baja instantáneamente download video y normal quality ahí lo bajas está bajando estas son las diferentes maneras de tu poder aprovechar al máximo esta herramienta de facebook live y bueno nos vemos el próximo tutorial bien Gracias.